Si, 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 vamos mi gente que podemos, oh, vamos mi gente que podemos, yo, vamos mi gente que podemos, oh, vamos mi gente que podemos, let's go. Porque queremos a Colombia, iniciamos a trabajar, por escuelas digitales, para la prosperidad. El tema educar es amar y cuidar es cultura, mi país sigue una educación con calidad efectiva, pa' que nuestros campesinos aprendan el esquema y se comuniquen con un mejor sistema, con un mejor sistema, con un mejor sistema. Mi gente está pidiendo una buena educación, ACPO, y la estamos obteniendo con respeto y amor. Muchas gracias a la gente de ACPO, de parte de la mejor sistema. Gracias. Gracias, gracias.